¿Cómo son? Las caderas Copiando un recodo De azul Paraná Montarás y me amamos Eva de la raza virgen Eva Guayaquil De su tribu La blanca Montarás Guayaquil Evarizca de amor De le Correa de colmillos De tigres y puma Enjoya la musa Debe teresu Montarás y me amamos Eva de la raza virgen Eva Guayaquil La silvestre mujer Que la selva es su hogar También sabe querer También sabe querer Soñar 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 Gracias.